Estás recorriendo... Buenas tardes. ¿El mundo se puede seguir en bicicleta? El mundo, sí, un poco. Donde pueda ir. Contame cómo nació esta aventura y qué hiciste en los últimos años. Y lo que me pasó es que me cansé de tener un dueño, de tener horario, de ser un poco dependiente del sistema. Querer independizarme de alguna manera así para hacer lo que a mí me gusta, lo que sentía así. En un momento trabajaba en una panadería unos años y decidí, me compré la mochila, la carpa y decidí así irme, dejar todo. ¿A dónde fuiste? Me fui para el norte de Argentina, me fui unos meses a Bolivia, pasé tres, cuatro meses en Bolivia, pasé a Perú un año y medio casi, pasé a Ecuador unos tres, cuatro meses. De Ecuador volví a Perú y de Perú entré por Amazonas a Brasil. Y de Brasil hice toda la costa, toda la costa de Brasil casi en un año y medio por ahí. Y pasé a Uruguay, hice la costa de Uruguay en dos o tres meses por ahí. Y ahora pasé a Argentina. Después de cinco años que salí de mi casa, pero logré lo que quería, el objetivo que era hacer algo que a mí me guste y que me dé para sustentarme el viaje. ¿Te hace feliz esto? Y el objetivo era ese, conocer, viajar, que es lo que más me gusta hacer, viajar, conocer, estar en diferentes lugares, con diferentes personas. ¿Lo lograste? Lo logré. Y creo que lo voy a seguir haciendo. Porque no conseguiría estar en un mismo lugar otra vez. ¿Qué llevas encima? Mi casa. Contame qué es más o menos. Estoy haciendo artesanía, le voy haciendo alguna plata y cuando no da así, lo que más me gusta hacer es circo. Hago circo callejero así, para compartir lo que arte, siempre que sea arte, lo comparto así. Y hago un poco de música, tengo carpa, hamaca paraguaya, guitarra, abrigo. Esta es mi casa un poco ahí. Y mis dos piernas, mis dos segundas piernas que soy, es la bici. Claro. Que es lo que más me gusta hacer. ¿Has tenido inconveniente? La verdad, en cinco años, no, nunca me pasó nada malo así. La gente siempre me pregunta así, ¿te ha pasado algún inconveniente, algo malo, te han robado, te han... Y le digo, la verdad no, porque una de las cosas es porque no miro televisión, nunca. Y... Y la televisión, creo que últimamente, es lo que envenena la... la mente de las personas. Por eso están mucho asustados, con miedo. La verdad es que, como que, ir así... Voy también con pensamientos buenos, compartiendo con buenas intenciones. Esa es mi idea. ¿Pero llevás un celular, no? No, viajo sin celular. Yo creo que la... El celular es una distracción, de estos últimos años, una distracción muy venenosa, diría. De alguna manera. ¿Cómo te imaginas que te están esperando en tu casa? ¿Quién te espera en tu casa? Ni me imagino, pero imagina cinco años sin ver a la familia. ¿Pero saben dónde andás, por ejemplo, en este momento? Saben que estoy por aquí, por esta zona, por Entre Ríos, pero no donde. No acá, por ejemplo. ¿Cuándo empezás a llegar? Mañana voy a salir para Paraná, que tengo un hermano más chico viviendo ahí. Y mi idea de llegar ahí a casa de mi hermano ha sido sorpresa. Y después de ahí me voy para casa de un amigo a Santa Fe. Y de Santa Fe me voy al pueblito donde soy yo. ¿De qué pueblo sos? San Jerónimo Norte. Nací ahí, ya no soy de ahí. O sea, voy a volver a visitar, pero ya no... Siento que soy de... Soy del mundo. Soy... No puedo... No tengo una sola casa. Ya en todos los lugares que viajé, creo que hice muchas familias, muchas casas. ¿No te sentiste solo? Jamás. Jamás. Si me sentiría solo, no estaría aquí. Cuando le planteaste... Siento que estoy... Yo siento... Sí. Muchas personas me preguntan si se siente solo viajando así o... Como no estoy acompañado así, no es nadie así de compañía, pero... La verdad, si no estaría con Dios, yo creo que siento a Dios así en todo momento presente, así el Dios. Dios es el universo, el todo. Entonces no... Siento que estoy... Tengo todo, o sea, no tengo nada, pero tengo todo al mismo tiempo. Estoy en un... En un todo. Tu rostro dice eso también. Pero la... O sea, no me siento solo porque todas las personas que me voy cruzando en el viaje son la compañía que tengo. Los que me abrazan, los que me comparten, los que me contienen, los que me invitan a compartir algo. Y nunca me ha faltado techo, nunca me ha faltado comida. Eso... La verdad, en cinco años tengo que agradecerle. Yo no soy el que hago mi viaje. Mi viaje lo van haciendo... O sea, lo hago yo con las personas que lo van... Las personas son los que van haciendo mis viajes. Aunque las personas no sepan eso, pero son las que me motivan a seguir. ¿Tenés fotografía de todo este tiempo que anda? Estoy escribiendo un libro y lo voy a publicar... No voy a usar editorial porque lo voy a hacer artesanal. Un librito chiquito, artesanal, con yo mismo escrito a mano. Y la idea del libro es colocar una fotografía y contar alguna aventura del lugar. Y con ese libro viajar a otros lugares para de alguna manera compartir esa idea de que en el mundo, en esta vida tan así rutinaria, tan de esclavitud, que existe la posibilidad de que podamos salir un momento de la rutina y hacer lo que nos gusta o sentir así lo que nos gusta por un momento así. Feliz viaje y buena vida. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenés Facebook o algo así? Tengo, sí. A ver por si le quieren seguir. Mi Facebook es Lactuca Sativa. Lactuca Sativa. Es el nombre científico de la lechuga. Ah, bueno. A mí me gusta mucho la cocina, entonces esa es una de mis recetas. Feliz viaje. Gracias. Gracias.